Amigos, buenas tardes, ¿cómo están? Saludos desde el aeropuerto de Monterrey, ya me voy desde aquí para Europa. Voy a pasar por China en México, voy a pasar por Alemania, hasta llegar a Italia en unas... no, bueno, es un día y medio el viaje. Me voy, no porque estoy harto de ustedes, saben que me encantan, pero me voy porque me pasaron muchas cosas en estos días y necesito ir a mi casa, necesito ver a mi familia, mi abuelito no está nada bien, necesito estar con él, necesito ir a operarme esta maldita rodilla, si han visto el video de octubre, ahí cuando le digo que me chingué la rodilla, pero no es broma, me la chingué de verdad, o sea, si no, uy, ya voy a ser profesional de fútbol y me van a operar la rodilla, el ligamento cruzado anterior y bueno, también me voy porque necesito estar también, bueno, ir a un funeral porque hace poquitos días uno de mis mejores amigos italianos falleció a sus 29 años en una alberca, me encontraron así flotando y es muy triste porque pues aparte él sabía bucear bien, sabía hacer muchas cosas. En Navidad no lo pude ver por varias razones, seguramente si queríamos, tanto yo como él lo hubiera visto y ahora pues nunca más lo veré. Así es la vida amigos, por eso vengo a decirle esto, así es la vida, la vida es una y sé que ahorita son tiempos muy difíciles, pues créeme que soy de los primeros que se den de cuenta, pero que hay maneras de sobrellevarlo si viven la vida, no esperen el final de la pandemia porque no se va a saber cuándo, cuándo va a acabar. En Europa ahorita está con madre porque no se necesita mascarilla, ahorita pues estoy aquí porque pues no hay nadie y no tiene una mascarilla, sana distancia, lo que de siempre. Ya lo saben, ¿no? Pero el problema es que cómo van a saber cuándo acaba, en México no se ve el final de esto. Yo creo que, espero que para agosto ya disminuyan muchísimo los casos y para septiembre ya para el grito, yo regreso y con mi regreso, con mi nueva rodilla todo va a estar bien. Se van a empezar otra vez todas las actividades. Pero saben, le quería decir algo, he hablado en varios videos de lo que me encanta el ambiente mexicano, la gente muy cálida, etc. Pero algo que nunca le he dicho es que, también de lo que más le admiro de ustedes, su habilidad en ingeniarse para llevar adelante a su familia, para llevarle algo de comer a la mesa, o sea, es increíble. Pueden vender, dejen ustedes los tacos que están ricos y todos compran. Pero yo, por ejemplo, ahorita acabo de ver una señora que aquí afuera del aeropuerto está vendiendo los tapetes anilizantes, como si alguien viene del viaje y ella dice, llévame un tapete anilizante para los zapatos, ¿no? Al que ahorita están en todas las plazas. O no sé, ayer en la mañana que fui a la lavandería a lavar toda la ropa que me iba a llevar, vino un señor a la lavandería y pensaba que yo era el encargado, ¿no? Como, bueno, sí, sí plancho la ropa, pero no la lavo. Y me dijo, oye, güero, ¿qué onda? Y tengo necesidad de trabajo y mira, yo soy plomero, sé hacer esto, a sus 60 años. Y se había hecho prueba de COVID pagada por él, no sabía que es gratis. En Monterrey, pues mínimo, hay lugares que te la hacen gratis y la llevó y se vendía a sus 60 años. En Europa nadie a los 60 años, nada más está esperando que el gobierno le pague. Y sí, ok, el gobierno recibe más impuestos para regresarlos, pero yo creo que es mejor crear trabajos en vez de regalarle dinero a los que no trabajan. No sé, hay momentos obviamente difíciles como es esto, hay momentos que sí el gobierno debería de apoyar, pero a largo plazo se necesita crear trabajo, se necesita crear oportunidades. Y sin duda alguna, algo que no le falta a los mexicanos es ese ingenio para hacerse las oportunidades, para aprovecharlas, para dejar ustedes venderlos. Monterrey es una ciudad muy emprendedora, por eso me gusta vivir aquí, no en otra ciudad, porque aquí ves a alguien, oye, sí, crea una empresa de hamburguesas, otra, sí, abrir un restaurante de hamburguesas, otro, porque casi no hay en Monterrey, pero lo hacen y se hacen ideas y oye, ¿y cómo? Y tú, influencer, me apoyas, yo te apoyo, o sea, se apoyan entre todos. Digo, la verdad tampoco comes de menciones, ¿no? Entonces, no se trata tanto de regalarle menciones en Instagram, se trata de llevar adelante las oportunidades. Bueno, me están callando, ya entendieron, ¿no? Los quiero mucho, no los aguanto a veces, pero los quiero mucho y ojalá que los vean en septiembre, con toda la pandemia pasada, con toda la economía activada y sobre todo con ganas de estar viviendo la vida. Vivan su vida porque es una, créanme que es una. Aprovechen sus amigos, aprovechen sus familiares, aprovechen sus parejas, la gente. De nada, de nada, de nada, ¿ok? Que ahora en inglés. Bueno, ya, ya me voy, ya me voy. Los quiero mucho, ¿ok? Chao.